Os voy a presentar unos ejercicios de técnica de escaleras que utilizo mucho, sobre todo para reforzar la musculatura y para trabajar mi técnica de carrera y reactividad. Como primer ejercicio utilizo subir y bajar unas cuantas veces las escaleras para un previo calentamiento. Después del calentamiento seguimos con unos ejercicios de skipping lateral hacia un lado y hacia el otro. Con esto lo que intento conseguir es tener una buena coordinación. En el siguiente ejercicio lo que haremos es subir las escaleras de uno en uno sin doblar la rodilla para tener una máxima reactividad en el tubito. En este ejercicio saltaremos las escaleras de dos en dos para trabajar la potencia y el que se atreva lo puede hacer de tres en tres o de cuatro en cuatro dependiendo del tamaño de las escaleras. Este ejercicio quizás es uno de los más difíciles ya que hay que mantener el equilibrio en punta, sobre todo estar mentalizado para no caerse y además haces un buen trabajo de gemelo. Dependiendo del tamaño de las escaleras que tengáis podéis repetir el ejercicio entre tres o cinco veces bajando las escaleras a un trote suave para recuperar del ejercicio. Gracias. 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 Gracias.